A partir del próximo 1 de agosto y por primera vez en la historia, una mujer será la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Se trata de Dora Esmeralda Martínez de Barahona, quien fue juramentada por la Asamblea Legislativa para el periodo 2019-2024, la tarde de este martes. Junto a Martínez también fueron juramentados los magistrados propietarios electos Luis Guillermo Wilman Carpio, Rubén Atilio Meléndez García, Noel Antonio Orellana Orellana y el expresidente del Ente Rector Electoral, Julio Olivo Granadino. Tras ser juramentados, los nuevos magistrados detallaron cuáles son los retos al frente de la institución. Entre esos desafíos, pues vamos a tratar nosotros como Tribunal Colegiado de poder anticiparnos, acordémonos que todavía tenemos tiempo de prepararnos para estas elecciones que vienen, y pues en la modernización del voto para hacer un mejor resultado transparente, vamos a ir trabajando en eso. Nos vamos a reunir, ya hemos quedado a primera hora el primero de agosto, es la única entidad del Estado que trabaja en vacaciones. Ese día vamos a comenzar a hacer lo que se llama en didáctica una apuesta en común en materia electoral sobre diferentes puntos de la agenda, de ese día. Entre los primeros estará, lo hemos conversado aquí en los pasillos, en los salones donde hemos estado, antes de este nombramiento, que uno de los primeros puntos precisamente es generar la estabilidad de los trabajadores, es decir, realizar los nombramientos del personal que ahorita queda pendiente. Un siguiente punto de la agenda electoral será, en realidad, darnos una buena sentada, ¿verdad?, sobre el tema de cómo vamos a resolver las complejidades que tiene nuestro sistema electoral si insistimos en el tema de mantener el voto cruzado. Entonces hay respuestas que le podemos dar desde la vía tecnológica y también desde ciertas teorías para simplificar ese ejercicio del sufragio, sobre todo porque vienen tres elecciones en donde dos de ellas tienen voto cruzado, parlamento centroamericano y diputados y diputadas de asamblea legislativa. No así consejos municipales que sigan manteniendo el voto por bandera. Así es de que ese será uno de los desafíos, amén, de otras resoluciones de sala de lo constitucional que están pendientes también de aplicación. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagrafica.com.